Daniel Di Producciones presenta Mano a mano con Monserrat Una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos Conduce Alfredo Monserrat Locución comercial María del Carmen Ramírez Muy buenas noches y hemos vuelto después de una semanita agitada Bueno, llegamos al último programa del año Programa número 58 Empezamos por dos programas y estamos acá ya cumpliendo el número 58 Nadie da dos mangos por nosotros, pero bueno, acá estamos Y volvemos el año que viene, enero y febrero se van a repetir los mejores programas Y a partir de marzo, otra vez en vivo por Radio Sónica Hoy vamos a tener un mano a mano con un hombre muy conocido y muy querido en el medio artístico Ejerce la profesión desde el año 1975 Además es escritor, conductor y muchas cosas más Vamos a recibir con un fuerte aplauso a un amigo de la casa Al doctor Norberto Furman Bueno, 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 bueno Bienvenido Norberto Bueno, bueno, las mujeres quietas Las chicas, bueno, las chicas están alborotadas Bueno, qué presentación ¿Cómo estás? Bien, muy feliz y contento de estar en tu programa Que realmente es un programa muy entretenido, muy bueno, muy dinámico Sí, tratamos Bueno, te sale bien Yo estoy conforme de que realmente este espacio lo tengas Porque la gente se entera de muchas cosas Y sobre todo, bueno, con gente tan linda que solés traer Y que hoy, bueno, has hecho el furcio de traerme a mí No, no, queríamos tenerte Pero bueno, después decidimos con Daniel, nuestro productor Cerrar el año con vos Mirá qué honor, qué gusto Así que bueno, el que cierra el año cobra un caché más elevado Así que Daniel, andá preparando ya porque este hombre cobra en verde Sí, quiero avisar de que ya empezaron a pagarme con un champán muy rico Bueno, vamos a hacer un brindis Bueno Bienvenido Bueno, muchas gracias Un gustazo Gracias Bueno, no, muchas gracias y el gusto es mío Porque realmente uno se siente No, mirá, llegué acá y me siento como en casa Y tan bien atendido y bienvenido como me han hecho sentir Bueno, muchas gracias Auspicia nuestro programa Canalfavorito.com Su canal de información replicada durante las 24 horas Y tiene más de 5 millones de usuarios en toda la red Canal Favorito, que vos conocés al amigo Fabián Sánchez Sí, sí, por supuesto Es un amigo Y bueno, él nos está dando una mano acá Además, ustedes pueden sintonizar ahora Radio Sónica www.radiosónica y simultáneamente ponen www.canalfavorito.com y nos están viendo en vivo Así que el que se lo pierde, se lo pierde Se lo pierde Norberto, ¿dónde naciste? Mirá, nací en Buenos Aires Soy porteño Aunque soy fanático de la gente del interior De hecho, en el instituto La mayoría de la gente que trabaja ahí Son toda gente del interior Porque vos sabés que la gente del interior tiene otra vocación de servicios Entonces, a los médicos que tengo, a los kinesiólogos, a las secretarias Yo no les tengo que dar ninguna indicación de ser amables Son amables por naturaleza ¿Pero qué a la gente del interior es...? Es divina, es gente que se preocupa y se ocupa del paciente Para los que no saben de qué me ocupo Me ocupo de curar articulaciones Y tengo un instituto en donde el gran equipo de 36 personas que me secundan Están preocupados por el paciente Y bueno, no es como... Vos viste que hoy en día la medicina, la gente ya no se ocupa tanto Te piden un estudio De pronto te dan un remedio y se olvidan Y te atienden rápido Y vos te sentís desatendido Ahora, cuando un médico te llama y te dice ¿Cómo dudiste? ¿Cómo te sentiste? Que ya no se hace eso ¿Y quién lo hace? Bueno, a veces la gente del interior Es mucho más amable Que sin desmerecer a los porteños Y de hecho yo lo soy Así que por eso te digo Nací en Buenos Aires Nací en Capital Y me crié En la zona de Parque Patricios Que estaba en una zona intermedia Entre San Lorenzo y Parque Huracán Entonces no sabía ¿Y qué te hiciste? ¿Mitad de San Lorenzo y mitad de Huracán? No, salí de River Así que este... Muchoso el hombre La gente sabe lo que haces Porque sos un hombre muy conocido en el medio Y también, bueno, en nuestra radio Te nombramos permanentemente También vamos a mostrar un libro Que uno, no varios, escribió el doctor Pero este, Anécto de mi consultorio Fue un libro... Fue el último, ¿no? Este fue el último Fue un gusto que me quise dar Porque... Viste que todos los profesionales de la salud Cuentan los éxitos A quién curaron Las cosas bárbaras que hicieron Y yo quise contar en ese libro Las macanas que nos mandamos Vamos a contar algunas Sí, 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 por supuesto En tu latín vamos a contar algunas Por supuesto, sí Bueno, contame cómo estaba compuesta tu familia Mamá, papá... Sí, era mamá, papá Hermana Y este... Y un hermano Este... Mi mamá de Chascomús Este... Mi padre europeo Y... Bueno, realmente Con las tradiciones argentinas Claro Vos sabés que En la Argentina Somos todos hijos de inmigrantes Entonces Somos hijos de España De Italia Y... Y en general Este... Se hacen las tradiciones De los abuelos y demás Yo no tuve la suerte De conocer a los abuelos Y entonces sí tuvimos oportunidad De ser más criollos Claro Y con una madre, por supuesto De Chascomús Este... Que realmente Bueno Teníamos todas esas tradiciones De la Argentina Hoy, bueno Este... Mi familia, por supuesto Es... Esposa Tres hijos Tres hijos Nietos Este... Nietos Este... Que vinieron todos juntos Y te sacuden Este... Y demás Claro Claro, pues un abuelo joven Sí, sí, sí Ya dentro de poco Voy a volver a ser padre, ¿no? No, no, no Eso es mentira Sigo con Ya no No estamos contando Para el censo ¿Cómo ingresás En la medicina? ¿Había antecedentes familiares? Tenía un tío que era Muy especial Era el doctor Guillermo Berger Una persona que El padre de él Trae A las técnicas de quiropraxia A la Argentina Era el padrino de mi madre En aquel entonces Tenía un hijo Que era este Guillermo Berger Que se dedicaba A la cirugía plástica Y que en aquel momento Había operado A grandes y famosos Y empieza a tener Problemas de vista Y empieza a dedicarse A las técnicas De quiropraxia Que son técnicas De manipulaciones vertebrales Para resolver temas De artrosis Hernias de disco Y demás Él no tuvo hijos Y era un tío Segundo mío Y bueno Me eligió Como para poder suceder En esas técnicas El primer día Después que me recibí Yo me recibo Juro Y al día siguiente Ya tuve una hora De espera En el consultorio Porque esta persona Tenía tantos pacientes Que necesitaba gente Que lo ayude Y estaba esperando Que yo me reciba Para poder ser Para integrarte al equipo Exacto Y ahí empezamos A atender Y bueno Desde aquel entonces Hasta ahora Más de 200.000 pacientes Con técnicas Que tratan De evitar Las cirugías Hoy Y ya